Ha empezado a colocarle límites al presidente en la medida en la que se vuelve un lame duck porque va de salida, o sea, quedan tres años, pero hoy en una sucesión adelantada ya estamos en México debatiendo quién lo va a sustituir y tristemente no vía una elección como las que nos hemos acostumbrado en los últimos 20 años, sino regresando a la vieja fórmula del dedazo, Andrés Manuel Observador va a seleccionar al candidato de su partido a través del dedazo, esa vieja fórmula priista y eso está llevando a que sectores previamente apáticos, pasivos o de alguna manera que fueron ya sea facilitadores o apoyaron al régimen en sus primeros tres años, empiecen a preocuparse. Pero eso es la institucionalidad que es fuerte y que puede estar haciéndole contrapeso en México. Sí, no es una institucionalidad, no usaría la palabra fuerte, sino está demostrando ser resiliente a pesar de sus flaquezas, a pesar de… El Observador ganó, como otros en América Latina, criticando la disfuncionalidad de la democracia, las instituciones elitistas, pero colocó al país en una falsa disyuntiva, o yo o el neoliberalismo, o yo o las élites, cuando en realidad la tarea pendiente para México es la rehabilitación institucional, la reconstrucción institucional, el fortalecimiento institucional. Si de algo sirve esta presidencia, que en muchos sentidos ha sido regresiva, ha sido reconocer lo que sí logramos crear en los últimos 20 años y la importancia de defenderlo. Y hay países que no tienen ese trayecto ganado en 20 años. Manuel. Pues yo creo que para Nicaragua y para muchos países en América Latina de lo que se trata es de hacer un esfuerzo de minimizar la aversión al riesgo dentro de las élites políticas y económicas de América Latina. Nuestras élites son grupos de poder influyente que le tienen temor a invertir en la economía local y hacer a un lado el clientelismo que existe. Esta relación entre el cliente y el patrón, el caudillismo político, todavía está subordinando la democracia, las instituciones democráticas. Entonces, el método tiene que ser de trabajar un nuevo contrato social con las élites económicas y políticas en revertir muchos de estos elementos. Eso reduce el riesgo a invertir, a tenerle temor. En Nicaragua el actor clave en esto es el sector privado nicaragüense que tiene una fuerte influencia en el país, pero que sea replegado por temor a que los puedan poner en la cárcel, cosa que yo no los culpo. Pero lo mismo lo estamos viendo en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en donde el sector privado tiene un rol muy importante, pero no quiere asumir el riesgo de trabajar en ese contrato social. En Guatemala, por ejemplo, hay un temor del creciente movimiento político de los indígenas, de los pueblos mayas. Y entonces el sector privado está diciendo básicamente que aquí se está produciendo una bolivinización, que esto es un plurinacionalismo que va a explotar en Guatemala y entonces los van a desplazar a ellos. ¿Es posible avanzar en ese contrato social? Vamos contigo, Patricio. Primero, no viendo al sector privado y al sector empresarial como el enemigo a batir, sino como parte de la solución. Esta es una dimensión que quiero que me ayudéis a discernir. Y la otra es si el sector privado, que ha ganado durante años cuotas particularmente económicas y por lo tanto de poder, retrocede y accede a la negociación sabiendo que puede perder esas cuotas de mercado, de poder, por convicción o por miedo cuando ha visto las protestas en las calles. Patricio. Sí, bueno, si las sociedades son desiguales, el problema es que los que tienen poder y los que tienen dinero tienen que renunciar en parte a ese poder y a ese dinero. Es mucho más fácil repartir una torta más grande que repartir una torta que se está achicando. Entonces, en los momentos en que las economías crecen, cuando hay boom de commodities, la torta crece y es más fácil repartir. Cuando la torta deja de crecer y hay que repartir, hay que entregar un pedazo de lo que yo ya tenía, es mucho más difícil repartir. A mí me da la impresión de que las condiciones para reducir la desigualdad cuando no hay crecimiento son mucho menores. Porque todo el mundo defiende lo que tiene y nadie quiere renunciar a lo que tiene. Yo soy bastante pesimista respecto a lo que puede pasar en América Latina en los próximos años, porque mientras no haya crecimiento económico, no hay disposición de las élites a renunciar a su poder y a repartir. Y eso significa que al final se producen reacciones como erupciones de volcanes sociales que producen el tipo de situación que se produce en Chile. Pero Patricio, ¿eso no criminaliza un poco al sector privado y al sector empresarial? No, digo, tú tampoco quieres repartir lo que tienes, ni yo. O sea, si yo tengo... Pero eso incluye, y permítame que estoy haciendo abogado del diablo, pensando en tanta gente que puede haber salido a la calle porque siente que los avances sociales o económicos no le han beneficiado. Y apuntar al sector privado es dar por hecho que el sector privado no ha creado empleo, no ha protegido, no ha hecho parte de esa red de protección social que a lo mejor los estados no han sido capaces de hacer y sí el sector privado les ha ofrecido. Nada, pero aquí creo que estamos confundiendo. Cuando el sector privado se pone a construir hospitales y se pone a hacer escuelas en las zonas mineras en el Perú es porque falló el Estado. El sector privado lo que debería hacer es extraer minerales y pagar impuestos por los minerales que extrae. No dedicarse a reemplazar el Estado. Yo entiendo que el sector privado diga, pues nosotros terminamos haciendo la labor del Estado, pero ahí perdemos todos. El Estado tiene que hacer su labor y el sector privado tiene que dedicarse a generar riqueza y hacer su labor que es generar riqueza para los inversionistas. Pero el Estado es el que está fallando ahí. Yo creo que tu premisa es un poco incorrecta, porque no siempre se trata de que el juego suma cero. Vos podés generar riqueza dentro de la base de la pirámide y los ricos pueden seguir haciéndose ricos, pero los que están en la base de la pirámide también se van a hacer ricos. Hay estrategias específicas de empoderamiento económico de la gente en el sector informal que pueden hacer riqueza y pueden empoderarse. Se convierten en nuevas élites y esto lo estamos viendo en Guatemala. Entonces, yo creo que no es suma cero. Entiendo que sí, la reticencia de esa élite económica es fuerte y la resistencia a aguantarse puede desembocar incluso en violencia. Eso sí, pero yo creo que no es un pie que es, digamos, absoluto. Pero si no tienes, si se acabó el boom de las commodities, nuestros países no crecen. Entonces, yo estoy de acuerdo en que en la medida que haya crecimiento se puede repartir mucho más, pero no hay crecimiento. Lo que tenemos es simplemente crecimiento de rebote por todo lo que paró en 2020, pero en 2022 el crecimiento va a llegar a cero en la mayoría de los países y repartir cuando no hay crecimiento es mucho más difícil. Voy a darle también la palabra a Herminia Tavares, pero antes, Denise, hay un movimiento muy interesante que lo analizamos varias veces con Daniel en las conversaciones que tuvimos y es como el sector empresarial, el sector privado en México, frente a las elecciones en las que venía lo que ellos veían como el fantasma de Andrés Manuel López Obrador, se agruparon en su contra, pero el realismo se impuso, ganó y entonces los movimientos que vinieron posteriormente, ¿cómo los analizaste tú? ¿Cómo pasaron de esa oposición a bailar con la más fea desde su punto de vista? Como otros líderes de la región, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder clamando que él iba a separar el poder político del poder económico, que él iba a desmantelar a la mafia en el poder, que él iba a desmantelar el capitalismo de cuates extractivo y rentista. Eso hubiera requerido una profunda reforma fiscal, eso hubiera requerido un aparato estatal regulador muy robusto, hubiera requerido la promoción de la competencia en sectores protegidos y hubiera entrañado un proceso de crear condiciones para un capitalismo de terreno nivelado de juego. No hizo ninguna de esas cosas, lo que hizo fue simplemente reciclar la mafia en el poder para que fuera su mafia. Y por eso vemos a un Carlos Slim parándose en la foto junto a él, vemos a un sector privado doblegado por las amenazas de terrorismo fiscal y vemos lo que siempre hemos presenciado en México y en otros países de la región. Hay un sector empresarial extractivo, rentista, etcétera, pero también un Estado que no sabe cómo crear condiciones para que el pastel crezca y redistribuirlo mejor. Y lo único que acaba haciendo es reproduciendo los viejos patrones del capitalismo cuatista, que es la razón, a mi juicio, fundamental, junto con la ausencia de Estado de Derecho, de por qué América Latina y en específico México no crece. Claro, solo por agregar un punto, de lo que se trata es de cambiar el modelo económico. Estamos en un modelo económico especializado y enfocado en la extracción predominantemente. Dos polos de crecimiento, la economía informal y la extracción. Y en el medio está la migración. Esa es la economía de América Latina. Entonces, hay que cambiar ese modelo invirtiendo básicamente en la economía del conocimiento, en el capital humano latinoamericano. Y para eso hay que cambiar la versión al riesgo de invertir en su sociedad. María Herminia, en la distancia. Un minuto para complementar lo que estamos hablando sobre ese sector privado frente a la realidad política de los países. Adelante. En el caso de Brasil, el sector privado es un individuo, o sea, los sectores más regulados al exterior, en tal vez, sienten el precio que tener una persona como que viene, en la circunstancia como presidencia, y por eso que eso implica. Y así que hay manifestaciones del sector financiero, de una parte del programa emocional, de la legislatura, etcétera, que se está alejando del personal muy públicamente. Como manifestaciones, artículos en los diálogos y todo eso. Lo que les queda son, es un grupo empresarial más, 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 más o menos. O sea, uno que tiene una empresa que vende automóviles, el otro que tiene una gran cadena de productores populares, todo eso. Así que es muy, muy... La ética del sector privado de Brasil, en su gran mayoría, ya no está funcionando. El grupo de... No hay que ser que los misión pasacal, que se nos ha dado un tiempo, pero ya no está. Se está vendiendo con muchas gratidades. Herminia, Denise, Pratizrio, Manuel y también quien nos ha acompañado al principio, Victoria. Gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor qué pasa en la región. Daniel, tienes la palabra para cerrar este panel. En primer lugar, quiero agradecer de manera muy especial a mis colegas y panelistas. Yo he disfrutado muchísimo. Creo que esto hubiera dado para todo el día, porque realmente cada tema abre nuevos temas. Y me gustaría hacer algunas reflexiones de cierre. Número uno, yo les mencionaba esta encuesta de Ipsos, que señala una encuesta reciente, 25 países del mundo, 6 de las principales economías de América Latina. Permítanme leerles cinco nada más conclusiones que salen de esta encuesta, cuyo título es El sistema está roto. Primero, dice, en promedio 71% piensa que la economía está mañada en favor de los ricos y poderosos. Estos son los que yo llamo los consensos negativos. O sea, 7 de cada 10 personas piensa esto. Segundo, 68% piensa que los partidos y los políticos tradicionales no se preocupan por la gente común. Ahí tienen todo el discurso antisistema. 2018 AMLO, 2018 Bolsonaro, 2019 Bukele y así vamos a seguir. Tercero, 70% piensa que la principal división en nuestra sociedad está entre personas comunes y la élite política y económica. La otra división importante. Cuarto, 64% quiere, no piensa, quiere a un líder fuerte que le quite el país a los fuertes y poderosos. Esto explica Bukele, esto explica AMLO, no tanto Bolsonaro. Por eso, pese a un montón de cosas que nosotros le criticamos, están en el 60, 65%, en el caso de Bukele está en el 85%, porque hay este deseo de encontrar el líder fuerte, voy a usar un término no académico, que joda a los ricos y poderosos. Que los joda. Eso es quitarle el poder. Esos son los sentimientos que están. Y el quinto, 60% dice que los temas políticos más importantes deberían ser decididos directamente por la gente a través de referéndum, no por quien tiene encargos electos. Prepárense para más democracia directa en muchas de las constituciones nuevas que se vienen. Ahora, ¿cuáles son los cuatro países que tienen los niveles mayores de desafección política? De los 25 países, son los cuatro latinoamericanos. Son Colombia, protesta, protesta, protesta. Chile, protesta, protesta, protesta. Perú, protesta, protesta, protesta. Y Brasil. ¿Cuáles son los cinco países de estos 25 en los cuales el sentimiento populista antiélite está fuertemente relacionado con el sistema que está roto? Chile, Hungría, Colombia, Perú y Rusia. Este es el estado de situación. ¿Me explico? Es mucho más profundo de lo que podríamos llegar a... Y si no entendemos esta parte... Ahora, yo quiero unir esta parte con lo que nos dijo Alicia, con la mesa servida que nos dejó Alicia. De un crecimiento que va a generar una fantasía, porque no va a haber crecimiento, va a haber rebote, que en el 2022, en el mejor de los casos, cae al 2.9%. O sea, imagínense en esta habitación. Cerremos las puertas, cerremos las ventanas y tenemos que todos respirar con el oxígeno que queda dentro. Y asumamos que hay 10 personas que están en aquel sector que se llevan el 80% del aire y todo el resto nos quedamos con el 20% del aire. ¿Qué haríamos? Bueno, empezamos a negociar, tratamos de ver si podemos encontrar una solución. Y lo otro es, o encontramos un líder fuerte que joda a los que tienen el aire, o vamos por ellos. Es que es así de sencillo. O sea, yo coincido con Patricio. Una región que no va a crecer, que ya no venía creciendo antes de la pandemia, porque no es que vamos a regresar al crecimiento, vamos a regresar al no crecimiento. Estaba creciendo 0.1%. José Antonio Campos nos recordaba que tuvimos la media década perdida previo a la llegada de la pandemia. 0.3% en 5 años. Ese es el estado de gravedad, no para entrar en un pesimismo o en una parálisis, sino para tratar de saber el grado de desafío que esta región enfrenta. Y aquí, amigas y amigos, no hay realismo mágico. Aquí las soluciones las tenemos que encontrar dentro de América Latina, entre los latinoamericanos y las latinoamericanas, y ojalá en democracia. Ojalá, digo en democracia, porque tampoco está asegurado. Porque recuerden lo que les dije antes. Antes de que llegara la pandemia ya habíamos perdido 5 democracias. Yo creo que si no solucionamos los problemas económicos sociales, si no recuperamos crecimiento, si no le damos resultados, una democracia que dé resultados oportunos y eficaces, sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, los sectores más castigados, como nos recordaba Alicia, lo peor va a estar por venir en la región. No va a haber solución mágica. Acá no van a venir los gringos a regalarnos las cosas. Regalarán algunas vacunas, pero no nos van a regalar la solución. Estas son soluciones que tenemos que encontrar dentro y de manera urgente. Lo segundo, ¿qué fue lo que más resistió? La resiliencia electoral. América Latina pudo mantener el ejercicio del derecho al voto. Si bien en el 2020 hubo una disrupción muy importante, todas las elecciones que teníamos tuvieron que ser pospuestas al segundo semestre, la verdad es que los organismos electorales se adaptaron de manera muy inteligente, muy innovativa, muy eficaz para poder organizar en la mayoría de los procesos electorales con integridad y con tasas aceptables de participación electoral. Y con protocolos sanitarios bastante adecuados para hacer frente a la pandemia. Los países que no hicieron las cosas bien, entre ellos la farsa electoral en Venezuela, no tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver con el otro virus, que es el virus autoritario. La farsa electoral que vamos a ver en Nicaragua en noviembre no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el virus autoritario de un régimen dinástico familiar. Pero ese es un aspecto importante, resiliencia electoral que ha sido muy importante en la región. El tema no está tanto en la legitimidad de origen, está en la legitimidad de ejercicio. Ahí es donde estamos teniendo el grueso del problema. Y para ser una verdadera democracia necesitamos ambas, legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio, pero también, como dijo Biden, también recordó, una democracia que tenga la capacidad de dar resultados. Si no damos resultados, con base en estos datos, vamos a tener que prepararnos para más líderes populistas, autoritarios y antisistemas. Y si seguimos con los niveles de millones de migrantes, para la tercera tendencia que sale de este estudio, más nativismo, más nacionalismo y más xenofobia. Así que ahí hay luces amarillas, de nuevo, no para caer en un pesimismo paralizante, sino para ser consciente de todas las tareas que tenemos que hacer. La crisis también ha abierto oportunidades. Ha puesto la desigualdad, Patricio lo recordaba, en el centro de la reflexión. Nadie se puede hacer el distraído ahora. Ha mostrado la necesidad de renovar estos pactos sociales. Y en algunos casos, las constituciones. Es decir, yo creo que América Latina se tiene que preparar, no tan solo para redistribuir poder político, que fue lo que hizo en las primeras etapas de la transición política, sino ahora para redistribuir poder económico. Y redistribuir poder político es mucho más fácil que redistribuir poder económico. Y por eso viene una tarea muy importante. Pero de nuevo, sin crecimiento, esto va a ser muy, muy complejo. Casi que yo diría imposible. Por lo tanto, ahí hay una tarea muy importante. Esto se da en el contexto donde las seis principales economías van a elecciones. Nunca lo habíamos visto antes. En un periodo muy corto. Por lo tanto, aumenta el nivel de riesgo político, de incertidumbre, de volatilidad. Y hay que ver cómo nos preparamos, cómo ayudamos entre todos. Y a su vez, cómo denunciamos a aquellos países que ya están en dictadura, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aquellos otros que están avanzando de manera muy peligrosa. Guatemala, Honduras y sobre todo El Salvador, donde hay que ponerle una rusa roja a lo que está pasando en El Salvador. No descuidemos esa situación. Y esto no quiere decir que estemos descuidando los otros países. Pero sí creo que tenemos que ser muy conscientes del grado de peligro que la democracia también está atravesando en nuestra región. Yo creo que, como síntesis, América Latina encuentra a la democracia 43 años después de haber iniciado su tercero a la democrática, atravesando quizás un momento más crítico. Y como bien se me recordó aquí, no lo dije porque a la introducción no quería entrar en lo global, es una discusión que no tiene que ver únicamente a nivel regional. Todos los índices, el de BIDEN, el de la Unidad de Inteligencia de Economist, nuestros índices, etcétera, están demostrando la tendencia creciente a la autocratización que está habiendo en el mundo. Es decir, la democracia está cada vez más en acecho, cada vez más arrinconada, y aquí es un tema central para ver cómo entre todos las demócratas y los demócratas unimos fuerzas para demostrar de nuevo que la democracia no solamente es la que mejor garantiza la libertad, mejor garantiza los derechos, sino que también da resultados a las demandas ciudadanas. Si la democracia no tiene la capacidad, además de garantizar libertad, derechos humanos, libertad de expresión, de dar resultados concretos, la batalla contra los autoritarismos se va haciendo cada vez más cuesta arriba. Así que es un momento crítico de una coyuntura muy especial en la que estamos, y tenemos que ver qué va a pasar en esta década donde lo que está en juego en América Latina es muy, muy importante. Hay demasiadas cosas en juego de lo que ocurra en esta década, no solamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, sino si podemos mantener o no a la democracia y si podemos recuperar las otras que hemos perdido. Yo he disfrutado muchísimo este panel, les agradezco muchísimo. Gustavo, excelente, muchísimas gracias por tu moderación. Y bueno, esperamos verlos mañana a partir también de las 9, 9.30 para seguir con los otros tres paneles. Muchísimas gracias. 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 Gracias.